Mandar a Max Loren o al menos cerrar el contrato hoy en día de este juvenil para jugar en Suecia podría convertirse en el peor error, no solamente del futbolista sino también del propio club. Como están gente del futbolero, soy yo tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Y a ver, hincha celeste, Max Loren Castro, jugador de 16 años que está sorprendiendo, jugador que lo está dando todo por la institución. Jugador, que a ver, me adelanto un poco, pero que promete para mucho, promete para más, la edad misma de Raymond Manco cuando estaba brillando en esa famosa era de los Jotitas en la selección peruana. No planeo comprarlos, pero sigamos con el tema. Muchos están especulando que se podría ya cerrar un contrato entre Max Loren y un equipo de Suecia, o mejor dicho, Cristal Max Loren y un equipo de Suecia. Habrá que ver qué beneficios tiene para el jugador como deportista, para lo económico, para el club. Habrá que observarlo. Por la que yo tengo una breve sospecha, una breve duda. Ojo a, no es que ahorita se firma el trato y Max Loren se va. No. Se firma el trato. Y Max Loren cumpliendo los 18 años, que si no me equivoco es en el verano de su cumpleaños. Enero o febrero. Recién ahí emigraría. Para Suecia, para entrenar o ser prestado a un otro equipo. Pero así estaría estipulado el contrato. Ahora, ¿por qué tengo dudas? Yo creo que Max Loren puede rendir mucho tiempo más en Cristal. Que Max Loren, si sigue con esa mentalidad, sigue con esa gana, sigue con ese buen fútbol, podría incluso emigrar a una mejor liga. Desde mi perspectiva. Y ahora todos dirán, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? ¿Cuántas veces hemos dicho si quisiera, si pudiera, si hubiera querido? Es la verdad. Es la verdad. Pero acá también hay otro punto aparte. ¿Por qué si otros cometieron el error, él lo tiene que hacer? ¿Por qué si él allá falló, él acá también debe fallar? Es la realidad. Y es por eso que a mí a veces me incomoda cuando dicen que Piero Quispe tal cosa en el extranjero, que Carrillo tal cosa en el extranjero. Cualquier jugador peruano que va al extranjero simplemente es cualquier cosa. Que no sirve. Brian Reina está de paseo, sin venta en cualquier cosa. Hay que apoyar un poco. Si hay que criticarlos, que sea por fútbol. No simplemente bajarle, pincharle globo o menospreciar a nuestros jugadores. Porque ojo, acá capaz muchos hablan con la camiseta y dicen No, Reina no pasa nada, Quispe no pasa nada. Cualquier jugador de Cartagena no pasa nada. Pero ojo, esos jugadores que dicen que no pasa nada. Mitad de año van a vestir a blanquirroja. Mitad de año nos van a representar. Mitad de año. Ya no va a haber Alianza, Uca y Sal, Boyz, Melgaz y Enciano, no. Mitad de año. Es Perú todos. Es todo blanquirrojo. Y a ver, hoy a ti te hago la pregunta. Futbolero chocolatero, dime la verdad. Max Loren, ¿está para ser convocado para la Copa América? Soy John Celeste, este es el futbolero. Y los leo en los comentarios. Adiós.